Hola a todos soy Miguel Paredes y por petición popular he decidido traer al canal los videos de dibujando pokefusiones puesto que me he dado cuenta que son los que más vistas traen Listo no perdamos más el tiempo y vamos con el primero Bien para este primer dibujo traigo la fusión entre Chansey y Reshiram y si se pregunta por qué fue que me dio por fusionar a estos dos la verdad es que fue el generador random de pokemon y salieron estos dos si han visto mis otros videos de dibujando pokefusiones sabrán que no me gusta seleccionar a los que voy a fusionar sino que dejo que el generador random los escoja por mi y esto es porque para mi es como más divertido de este modo es como una especie de reto porque a veces salen pokemon que se mezclan bastante bien y en otras ocasiones puede salir un pokemon con un aspecto majestuoso, complejo, detallado al que tengo que mezclar con un huevo cargando otro huevo como pueden ver usa el cuerpo de Reshiram como la base para este diseño pero con ciertas características que se asemejan más a Chansey un ejemplo de esto es que como Chansey tiene esta forma bastante redondeada decidí hacer la cabeza pues eso bastante redondeada también le puse la carita de Chansey, los espárragos esos que le cuelgan a los lados y el huevo es en toda la mitad del cuerpo y básicamente el resto de los elementos ya eran de Reshiram la pose me dio un poco igual simplemente busqué fotos de Reshiram salió esta imagen y listo no me mate la cabeza con la pose para el color decidí usar el rosado de Chansey porque me gusta rosado y hacerlo de blanco ya sería un poco fácil y aburrido y bueno como pueden ver empecé coloreando esta ala y si se fijan bien estaba usando dos tipos de rosado uno un poco más rojizo y el otro un poco más amarillento y eso es porque realmente no sabía cuál usar en ese momento estaba un poco inseguro creo que al final me fui con el rosado más rojizo tampoco sabía de qué color hacer la sombra digamos que lo más fácil es aplicar una capa de negro en donde uno quiere que haya sombra o de un color que simplemente sea más oscuro y ya pero eso muchas veces no a un resultado que sea visualmente interesante muchas veces la sombra no es el color base con un poquito de negro y ya muchas veces la sombra tiene algo de color y en este caso quería que la sombra tuviera una tonalidad un poco azulada y como el color base era rojizo para mí tenía sentido usar un morado azulado para las sombras y honestamente el resultado final me gustó con esta tonalidad de las sombras otra cosa que es importante mencionar en esta parte de las sombras es que primero aplicaba el color base y sobre este el tono de las sombras no dividía el dibujo por zonas y en un lado le ponía el rosado en el otro el morado lo que hice fue que primero aplique el rosado y encima de este el morado eso es mejor porque las transiciones de luz a sombra quedan mucho mejor y en general se ve mejor háganme caso de vez en cuando le daba unos toques con negro en las zonas donde quería que se viera más oscuro y en partes como el cuello o las piernas también le hice unos pequeños detalles con unas sombras adicionales para que se viera algo de musculatura arrugas y listo bueno y para la segunda porque fusión me salieron este creo que se llama solosis y el otro es el dragón ese de tres cabezas no recuerdo como se llama no me importa y bueno esta si que fue una fusión un tanto complicada de realizar los diseños son muy distintos los colores las formas no tienen nada en común y honestamente pensé en no hacer esta fusión pero como dije anteriormente lo divertido de estos dibujos es el reto el reto de crear algo en lo que se noten las características de ambos pokemon así que similar a la fusión anterior usé el cuerpo del pokemon más complejo como la base para el dibujo y sobre este le fui agregando elementos o características del pokemon con el diseño más sencillo aunque en este caso en lugar de agregar elementos digamos que los simplifique aún más porque es que solosis es muy sencillo muy simple es un diseño bastante es una bola con una membrana y un mojón amarillo en la cabeza así que esta simplicidad la quería para todo el cuerpo ojo la estructura general sigue siendo compleja con las tres cabezas dos patas una cola y seis alas pero no hay mayor detalle en estas no tienen garras ni pelos ni las puntas esas digamos que es completamente sencillo y además como solosis está rodeado de una membrana decidí cubrir por completo este diseño con una para los colores usé por completo los tonos de solosis así que empecé coloreando la tonalidad del cuerpo con un verde muy clarito y para las sombras usé un gris azulado afortunadamente para mí con las formas tan básicas del cuerpo las sombras no eran algo muy complicado de hacer simplemente eran cilindros y esferas y además había determinado una única fuente de luz que vendría de por acá así que no fue muy complicado lo verdaderamente complicado fue hacer la membrana porque en este caso se trataba de algo con cierta transparencia y que además tenía una tonalidad verdosa honestamente no recuerdo haber dibujado algo similar a esto recientemente por lo que al inicio no sabía realmente cómo hacerlo las leyes de luz y sombras se vuelven un poquito enredadas con cosas transparentosas por lo que decidí que lo primero que haría sería pintar la totalidad de la membrana de un verde esmeralda también colore con muy pero con muy poca presión sobre el cuerpo porque pues como esta membrana rodea el cuerpo es natural que modificara un poco el tono de bueno el cuerpo después con un verde un poco más oscuro le hice unas sombras como rodeando el cuerpo no sé si esto tenga sentido si en realidad de una forma como estas rodeada de una membrana como estas se vería así pero se ve lo suficientemente bien para mí así que así lo dejé también le hice unos brillitos con un borrador le coloree las alas que en este caso parecen salchichas hechas con flemas hablando de flemas como les salió en la cuarentena a mi de puta madre tengo más tiempo para hacer ejercicio acompañar a mi familia hacer más dibujos invocar a los antiguos leer ver series y jalarme el gato y para finalizar le coloree los rombos esos que tienen en la cara y los mojones amarillos y listo bueno y para la tercera porque fusión me salieron ok para este dibujo no fue muy difícil establecer cuál sería la estructura del cuerpo trico y miltang son muy similares en este sentido por lo que en este caso era muy importante escoger elementos que sean muy característicos de cada uno de estos pokemon en el caso de trico sería la cabeza los brazos y los colores y en el caso de miltang sería la personalidad tan jovial y alegre que tiene por lo que sigue realmente en cuanto a diseño no fue muy complicado establecer qué aspecto tendría para los colores tal y como dije estaría usando los tonos de trico y lo primero que hice fue la panza esta la coloreé de rosado así que empecé a aplicar una capa de rosado por toda la panza procurando mantener la misma presión y que los trazos fueran hacia la misma dirección durante todo el coloreado para que se viera bastante pareja este rosado fue el mismo que se para la fusión entre chance y rechirán por lo que el color que uso para las sombras también fue mismo así que empecé aplicando las sombras desde el mundo y como de la certeza que nosotros somos el centro del universo y hasta la naturaleza y la pundir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya... Cuando todo estuviera coloreado empecé a darle la textura del pelo Con el mismo café oscuro con el que se las sombras No fue muy difícil Aquí el truco realmente está en que el lápiz tenga buena punta Y que el pelo no sean simplemente rayitas y ya Trate de hacer unos pelitos más oscuros que otros Unos un poco más densos También trate de pintar como puntas así Unas pegadas Y otras pues no tan pegadas Y poco a poco iba quedando el pelo y el dibujo en general Y listo, les gustaron estas 4 pokéfusiones Si es así déjenmelo saber en los comentarios Déjenme saber cuál fue su favorita También no olviden darle like al video y suscribirse a mi canal Si aún no lo están Y por otro lado me gustaría agradecerles a todos los Miguel Pareders que se han suscrito al canal Ya somos mil Y estoy muy contento por esto Les prometo que el próximo video va a ser un video muy especial De mil suscriptores Y como adelanto solo les digo que va a ser un tutorial muy detallado De cómo dibujar a uno de los personajes más queridos por prácticamente todo el mundo Y que la comunidad de artistas de YouTube se ha encargado de dibujar una y otra vez Pero ninguno lo ha hecho como lo voy a hacer yo